Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Gerardo Lugo, es nuevo jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz. Edgar Gerardo Lugo Aranda, nació en la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 1984, tiene 30 años, mide 1,82, juega como mediocampista. Edgar, estará llegando a su sexto club en su carrera. En donde ganó la Copa MX 2014 y torneo de Liga 2015 con Tigres. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. Gracias por ver el video.